Mis papás, mis hermanos son músicos, pero yo era la típica de que no, 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 tú no sabes, pues para allá tú bailas y tú quítate y tú te desentonas y así. Y entonces dije, les voy a demostrar que sí puedo y me metí a clases, estuve mucho tiempo, estuve en la Escuela Superior de Música, estuve en la Facultad de Música, tuve grandes maestros de composición y de coche vocal. Y de repente dije, pues yo si me voy a presentar voy a hacer las cosas bien y entonces saco mi primer disco que es Sueños Cumplidos y es un exitazo gracias a Dios y al público y de ahí empiezo a hacer presentaciones personales en diferentes partes, sobre todo en el noreste de la república. Si llegabas y les dices, ¿Para qué es un show? Sí, claro, y ahorita hago también un show, cuando quieran les hago un show. Sí, 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 y entonces de ahí nace demasiado. Brenda Besares una vez más nos sorprende con sus declaraciones en un programa de radio, dice que ella merece el premio como la mujer del año, después de todo lo que ha pasado al lado de su querido Mario Besares. Sin embargo, ella sigue firme, sobre todo se prepara para recibir la Navidad y dice que está completamente lista para presentarse donde el público la quiera ver, eso sí, pagando un buen billetito antes que nada. Ahora la pareja se va de vacaciones en Navidad. Gracias. Gracias. Gracias.